Perros, gatos, caballos, pajaritos ya no son animales a los que las figuras públicas aspiran tener como mascotas, pues la fama y los lujos los han llevado a elevar sus gustos a otro nivel. Muchos de ellos han optado por conseguir animales que incluso se encuentran en peligro de extinción, pero con la finalidad de brindarles un hogar con amor incondicional como si fueran parte de su familia. Este es el top 6 de los animales exóticos. Número 6. Adriel Favela. El cantante de corridos nacido en San Francisco pero criado en California y Sonora goza de una vida de lujos. Sin embargo, ha sido criticado en diversas ocasiones en las redes sociales por sus exóticos gustos. En particular por tener como mascota un león blanco a quien se nota que está muy contentote con él en diferentes videos donde lo cuida, lo apapacha y lo tiene acá bien cerquita su león blanco. Número 5. Miley Cyrus. La cantante americana es fanática de los animales y como mascotas ha tenido de todo un poco. Pero una de las más consentidas fue Pig, la cerdita a la que la estrella llevaba a todos lados desde el 2014. La pequeña especie de porcino desafortunadamente murió en el 2019. Hecho que en su momento Cyrus compartió con tristeza a sus fans. Ahora sí que la puerca torció el rabo. Número 4. Cristian Nodal. El cantante sonorense se ha dado diversos lujos gracias al resultado de su gran trabajo en la música. Sin embargo, causó polémica hace un par de meses por presumir su querida mascota. Se trata de un mono araña bebé que tras hacer pública la posesión de este fue criticado por el ambientalista Arturo Islas por no respetar a un animal exótico y en peligro de extinción que está protegido por las leyes mexicanas, por lo que hizo mención de que no debería venderse como mascota. Número 3. El canelo. El famoso boxeador mexicano unos años atrás compartió unas fotografías muy tiernas a través de sus redes sociales junto a un pequeño tigre, por lo que inmediatamente los usuarios de la red no dudaron en lanzarle que las críticas por tener un animal salvado baje como mascota. Sin embargo, en alguna ocasión el canelo respondió que dicho animal no era suyo, no es mío, no es mío, se lo estoy cuidando a un amigo o no, me lo prestaron tantito para la foto. Número 2. Michael Jackson. Si hablamos de famosos excéntricos en este listado no puede faltar el fallecido, el fallecido difunto cantante Michael Jackson, pues el intérprete de thriller tenía un chimpancé llamado Bubbles, Bubbles, quien lo acompañaba a todos lados y se convirtió en su mejor amigo. Tuvieron que cortar lazos luego de que el animal sacara su lado salvaje y fue enviado a un refugio, el cual al día de hoy recibe donaciones por parte de la familia de Michael Jackson. Número 1. Beto Sierra. El entrenador de las estrellas se ha ganado un lugar en el regional mexicano gracias a sus redes sociales y su pasión por el ejercicio, mismo que ha influenciado a diversos cantantes gruperos a bajarle poquito a las lonjas, a quemar la llantita. Pero más allá de la fama, ha llamado la atención su estilo de vida por la convivencia con sus dos feroces animales salvajes. No hombre, el Beto ya parece que tiene zoológico. Un tigre de bengala y un jaguar son sus felinos amigos con los que la mayoría de las veces comparten redes sociales la disciplina y el comportamiento que han aprendido junto a Beto. El intérprete de Marcando el Territorio construyó un espacio similar a su hábitat natural para que puedan llevar una vida normal junto a él.